Muy bien, definición de experimento. Entonces dice acción y efecto de experimentar. Entonces aquí vienen varias definiciones de diccionario. Probar y examinar prácticamente la virtud y propiedad de algo. Yo experimento cómo es el sabor de la comida. Yo experimento el calor. No tarde, echar de ver en uno mismo una impresión, un sentimiento. Yo experimenté miedo, yo experimenté felicidad. O dicho de una cosa, recibir una modificación, cambio o una mudanza. Él experimentó una tragedia, algo por el estilo. Sin embargo, nosotros en el área de la ciencia lo que nos va a importar es esta última definición. Es en las ciencias fisioquímicas y naturales hacer operaciones destinadas a descubrir, comprobar, demostrar determinados fenómenos o principios físicos. Nosotros que estamos en el lado de la ciencia es lo que estaremos trabajando. Entonces dice, ¿qué es un experimento? Dice que es la forma de resolver competencia entre varias hipótesis. Lo típico es la hipótesis nula versus nuestra hipótesis o conocida como la hipótesis alternativa. Entonces le voy a preguntar tal vez al primer Gerardo Brizuela de la lista si te recordás cuál es el curso de estadística básica, qué era la hipótesis nula y qué era la hipótesis alternativa. ¿Lo tenés por ahí? Sí, la hipótesis nula es la hipótesis que se va a, digamos, a probar o que se tiene. Entonces uno, digamos, hay diferentes tipos de pruebas de hipótesis. Se define el enunciado que se va a hacer y la hipótesis alternativa sería en el caso de que la hipótesis nula no se vaya a cumplir. Muy bien, muy bien. Ahí hay un detallito que hay que afinar. Es hipótesis nula, Gerardo, es el conocimiento que ya tenemos. Ese es el status quo. Es lo que ya se sabe. No es mejor, no es más rápido, no hay cambio, no se comporta diferente. Típicamente, eso varía de contexto a contexto. Y la hipótesis alternativa es el conocimiento nuevo, lo que se buscaría explorar. De hecho, yo no sé si te acordarás, estimado Gerardo, de que el típico valor que se utiliza para descartar una hipótesis, la hipótesis nula era un pivalio menor a 0.05 por ciento. Más adelante vamos a repasar los pivalios, que es el valor de una probabilidad. Esto, lo que quería decir de la manera en que planteamos la hipótesis es que cometiéramos un error de estar equivocado menor al 5 por ciento. Es, si vamos a probar este conocimiento nuevo, la probabilidad de que yo me esté equivocando tiene que ser menor al 5 por ciento, lo que queremos ver. Y Gerardo, como el conocimiento nuevo, en lo que estamos explorando, hacemos una prueba muy estricta. Es la prueba más estricta. Vea que si estamos arriba de una probabilidad de equivocarnos del 5 por ciento, dígase del 95 por ciento, que es el caso opuesto, mantenemos el estatus quo. Pero si ya estamos por debajo del 5 por ciento, aceptamos, rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la alternativa, que es el conocimiento nuevo. ¿Me explico, Gerardo? Sí, perfecto, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, esto es a lo que corresponde la hipótesis nula y alternativa. Entonces, dice que es prueba o serie de pruebas donde intencionalmente se hacen cambios metódicos a las variables de entrada de un proceso o sistema para observar las razones de los cambios de la variable de respuesta. Ahí está. Entonces, en este caso, le pregunto a Pedro Campos. Pedro Campos, ¿te acordás que era la variable de respuesta? ¿Estás por ahí? Sí, pero bueno, a la hora de la variable de respuesta, ¿me escucha? Sí, se te oye, pero ajá. Sí, ok. ¿Cómo estás? No, pero la variable de respuesta se me viene a la mente, por ejemplo, de un modelo, la variable Y. ¿La variable Y? Sí. Ah, la variable Y. Dependiente. Sí, es como la variable que se me viene a la mente en su voz. Correcto, correcto. Tienes problemillas ahí de audio, se te oye un poquillo cucarechado. Es para que lo tengas presente para las siguientes sesiones. Entonces, el concepto es variable de respuesta. Cuando hablamos de variable de respuesta, cuando nosotros planteamos nuestro experimento, esto es típicamente lo que vamos a medir. Eso es lo que nosotros vamos a medir para derivar conclusiones. Nosotros le damos una entrada y la semana anterior habíamos hablado de algoritmos de inteligencia artificial, o no me acuerdo el ejemplo que habíamos planteado. Pero entonces, la entrada es el algoritmo que probamos, A y B. Esto es lo que estamos probando en nuestra investigación. La variable de respuesta es algo que nosotros decidimos medir para evaluar el desempeño de estos algoritmos. Por ejemplo, si el rendimiento, típicamente el rendimiento lo que tenemos es tiempo en segundos. Y medimos que A pues midió 3 segundos y B midió 8 segundos. La variable de respuesta es lo que, es efectivamente lo que medimos. Aquí le hago entonces tal vez la preguntita a Esteban Chávez. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy, profe. Esteban, una consulta. Pensemos en un experimento en el área de las ciencias de la computación. Llegas y planteas algo, vas a hacer una medición. La pregunta que te hago es la siguiente. Para un mismo experimento, podríamos medir dos variables de respuesta distintas. ¿Se te viene algo a la cabeza? Bueno, creería que sí. ¿Un ejemplito? Pero un ejemplo sí no me viene a la cabeza, profe. Muy bien. Entonces, la respuesta es sí, Esteban. Entonces, ahí no hay problema. Y resulta que la variable de respuesta va a depender, lo que vamos a medir, va a depender meramente del contexto que queramos evaluar. Te voy a poner un ejemplo, estimado Esteban. Ahora que un compañero expuso sobre gráficos por computadora. Ahora, en gráficos por computadora, usted va a generar una imagen X. Por el método A y B, usted puede medir qué tan rápido se genera la imagen, y en tres segundos, ocho segundos, esa es la variable de respuesta, el tiempo que duró generándose la imagen. ¿A qué me refiero con la correctitud de la imagen? Imagínate que duró tres segundos, pero ahora y si sale la imagen toda corrompida, con artefactos donde no van, toda mal hecha. Entonces, no, resulta de que algo como la correctitud de la imagen, eso se puede verificar byte a byte. Me explico, entonces, dependiendo del contexto, usted va a necesitar verificar de que la imagen sea correcta, que se haya generado bien o con la calidad adecuada, o en otras, vas a necesitar medir la velocidad. O dependiendo del contexto, necesitas que la imagen sea aceptable, no perfecta, versus otro método más lento que la genera el índice. Entonces, esto varía de contexto a contexto. ¿Te vendo la idea, Sean? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, tenemos eso por ahí para hablar también, para que lo sepan, en el curso estaremos utilizando este, este es el libro clásico de diseño de experimentos para que lo tengan presente. Sin embargo, yo esperaría que con lo que veamos acá en clase, sea suficiente para cuando ustedes vayan a realizar sus respectivas tesis. Pero tenemos esto, esto por acá.